Bueno, ya el tráfico luce pues nada que ver como lucía hace exactamente un año, cuando estábamos a mediados días finales de abril en pleno encierro. Ahora ya todo parece que ha regresado casi a la normalidad en el tema de los colegios privados, no todos los padres de familia están enviando a los chicos. Vamos a revisar cómo está la situación del tiempo y lo que ha pasado el fin de semana es que fuimos influenciados por una zona de baja presión en el océano pacífico, que es esta, y que esa terminó generando condiciones de muchísimo calor durante todo el día y de pocas precipitaciones, esto evitó interacciones con la zona de convergencia y en especial también con lo que sucede en el océano Atlántico, pero la situación podría cambiar este día debido al desplazamiento de esa zona y que la CIT también comienza a mantenerse elevada como ya parte de la etapa de transición, es decir, toda esta actividad que usted mira acá en este cinturón cada vez no es que se eleve, es en sí el giro de la tierra, del planeta mismo, desplazándose hacia un sector donde esto está más elevado hace que tengamos más posibilidades de tener lluvias. De hecho hay a eso de las 3, 4 de la tarde para este día probabilidades de que ingresen por el occidente nubes que puedan acarrear bastante humedad para la zona occidental, justamente la cadena volcánica, atención con eso y al final de la noche, pero por lo general será un día bastante caluroso como han sido los anteriores y con nubosidad, lo vamos a mostrar en el gráfico para tener esa confirmación, vamos a validar esta información en lo que nos diga el gráfico que se obtiene también, aquí está parcialmente nublado, mucho calor, vean para este día 33 grados lo que les decíamos y 20, no va a descender de ahí el termómetro, así que entre 33 y 20 un día de bastante calor con nubosidad y probabilidades de lluvia pequeñas y se va a sostener esto de aquí hasta el miércoles, en los 32, en los 31 va descendiendo hasta llegar a los 29 donde ya tendremos, pero esto lo vamos a platicar más adelante, el martes o el miércoles, por qué probabilidades de lluvia el día jueves, a qué se debe esto que tengamos allá el jueves instalada la lluvia y si se va a sostener en el transcurso de estos días, pero por lo que nos incumbe a este lunes, tomelo en consideración, será un día bastante caluroso, con nubosidad, pocos vientos y probabilidades de lluvia media tarde y al final de la noche, son las condiciones del tiempo para este día.